Los rituales funerarios son la mejor forma de conocer la relación que cada cultura guarda con la muerte. Desde el dolor de la partida de un ser querido, la forma en que se concibe su desaparición y hasta el camino que seguirá su alma según las creencias en turno, la separación definitiva del difunto entre los vivos es un momento esencial. El Tíbet es una región que pertenece a China y se sitúa al noreste del Himalaya. Sus montañas son las más altas de la Tierra y se encuentran aproximadamente a unos 4.900 metros sobre el nivel del mar. Si hay un lugar donde se puede llegar más cerca de las nubes con los pies en el planeta, es en el Tíbet. No es extraño que, en este lugar, pleno corazón del pensamiento oriental y de tradiciones ancestrales, surgiera lo que se conoce como el Entierro Celestial del Tíbet, uno de los funerales más curiosos. La base del funeral celestial se encuentra dentro de la religión budista y, una de sus creencias es la reencarnación y la vida eterna, por lo que el cuerpo humano no tiene ningún valor, es como un saco vacío. Por otra parte, los budistas tibetanos llaman a los buitres Daikinis y son considerados ángeles que bailan entre las nubes que, además, tienen la particular capacidad de completar el ciclo de la vida devorando la carne de individuos muertos de todas las especies. Pero, ¿qué papel juegan los buitres en el Entierro Celestial del Tíbet? En cuanto una persona fallece, los monjes lamas rezan los cantos del Libro de los Muertos durante los siguientes tres días para ayudar al espíritu del difunto a cruzar los 49 niveles del Bardo, un estado intermedio entre la vida que se ha terminado y la siguiente reencarnación. Los buitres son los encargados de llevar el alma al cielo, suponiendo el tránsito hacia la nueva vida. La parte que cegueramente más rechazo causaría en nuestra cultura de este funeral celeste es el momento en que los familiares y amigos del difunto trasladan al cuerpo a la montaña. En las alturas, el oficiante del ritual realiza varios cortes al difunto para dejar a la vista de los carroñeros un banquete que será clave en este ritual tibetano. Además, cada partícula del cuerpo tiene que completar el viaje, por lo que los huesos y el cráneo también se recogen y se trituran con un hacha y un martillo. Después, se mezclan con harina para atraer de nuevo a los buitres. En esta ocasión, los ángeles que bailan entre las nubes no desperdiciarán ni un bocado. Cuando termina la ofrenda, los asistentes al funeral celeste regresan a casa y los buitres emprenden el vuelo, llevando los restos a las alturas del firmamento. Desde luego, esta práctica budista es muy distinta de los funerales que se realizan en España o en otras religiones. El gobierno chino prohibió la grabación del rito para no extender un ritual que no sería bien interpretado en Occidente, con lo que la celebración era sumamente íntima. La momificación es un proceso que se ha realizado en los miembros de determinadas comunidades a lo largo de la historia. La idea de preservar el cuerpo tras su inevitable desenlace terrenal estuvo presente en diversas culturas y civilizaciones, como una manera de que la materia trascendiera la muerte. La lógica en estos casos, con sus diversas formas y procedimientos, era que primero el individuo fallecía y luego se cumplían los ritos funerarios para convertirlo en momia. Sin embargo, en un tiempo existió en una región de Japón un grupo de monjes budistas que realizó una técnica inversa para transformarse en momias. Es decir, estos religiosos emprendían un proceso riguroso para comenzar a momificarse en vida y luego se sentaban a esperar la muerte con la que llegaría su momificación definitiva. Estos religiosos son aún conocidos como las momias de Yamagata y tuvieron la particular condición de haber iniciado su proceso de momificación cuando todavía estaban vivos. El objetivo de estos hombres era conseguir, a través de la automomificación, la iluminación suprema o, en otras palabras, la budeidad en vida. Mediante esta práctica, conocida en japonés como Sokusimbutsu, alrededor de unos 20 monjes lograron que sus cuerpos permanecieran conservados después de su deceso. Pero no todos los que iniciaban este camino hacia la automomificación culminaban con éxito el proceso. Es por ello que los que si lo lograban se convertían, ante los ojos de los demás miembros de la congregación, en seres venerados por su carácter de Budas vivientes. La momificación en vida fue una técnica practicada especialmente por los monjes budistas de una rama de esta religión llamada Singon, que vivieron durante siglos en templos desperdigados en la región de las tres montañas conocidas en conjunto como de Wasansan, en lo que hoy es la prefectura japonesa de Yamagata. La creencia Singon del budismo fue fundada por un monje llamado Kukai, conocido tras su muerte como Koubo Udaisi en el siglo VIII de nuestra era. Los monjes de esta vertiente, que tomaba elementos del sintoísmo y el taoísmo, eran conocidos como acetas de la montaña o Yamabushi y practicaban técnicas extremas de preparación física y mental. La intención de estos métodos, que incluían internarse en lo alto de la montaña mucho tiempo, ayunos de 21 días y meditaciones en cuevas profundas o bajo cascadas heladas en pleno invierno, era la de alcanzar la extinción absoluta del deseo y un perfecto despertar, que llegaba a su máximo nivel cuando se alcanzaba el estado de Buda viviente con la automomificación. Como sucedería más tarde con los más de 100 monjes de esta rama del budismo que intentarían convertirse en momias, Kukai fue enterrado vivo, por su voluntad, en una cueva que sus discípulos sellaron en algún lugar del monte Koie, en el sur de Japón, en el año 835. Años más tarde, un grupo de seguidores de este monje regresaron al lugar de su sepultura y abrieron la cueva para ver el cuerpo de su maestro que, según las creencias budistas, tras su muerte física, había ingresado logrado llegar al eterno samarí o estado supremo de iluminación de la conciencia meditativa. Descubrieron entonces que el pelo de Kukai había continuado creciendo tras su muerte. Afectaron su cabeza, le cambiaron la vestimenta, sellaron otra vez la cueva y no regresaron más al lugar. Las enseñanzas de Kukai y su preocupación por preservar el cuerpo tras su muerte mediante prácticas ascéticas extremas fueron replicadas por otros monjes de la misma línea del budismo Singon, especialmente en la región de las tres montañas de Dewa Sansan. Un eunuco es un hombre castrado. El término se refiere generalmente a los castrados con el fin de realizar una función social específica, como era común en muchas sociedades del pasado. Socioculturalmente, un eunuco no es ya hombre ni tampoco es mujer, se le consideraba de un nuevo género. En la antigua China la castración era a la vez un castigo tradicional, hasta la dinastía Sui y un medio de obtener un empleo en el servicio imperial. Al final de la dinastía Min había 70.000 eunucos en el palacio imperial. Debido al valor que estos eunucos tenían en la sociedad, con un empleo digno y bien pagado, muchas personas querían dicho puestos de trabajo para el imperio, por lo que autocastración se consideró ilegal. El proceso que usaban era directo y cruel. El barbero cirujano primero envolvía los genitales en una venda, lo que producía dolor para a continuación retorcerlo de tal forma que podría cortarlo con un corte limpio. Con el inmenso dolor, se aplicaba baños de sales y aceites para detener la hemorragia y luego aplicaba una pequeña cuña de metal, generalmente estaño, en el orificio uretral. Entonces acontecía lo más difícil, el nuevo eunuco debía estar andando despacio sin mayor descanso y no consumir nada de líquidos por unos días. Al cabo del tiempo, se le retiraba el tabique de metal antes colocado en el orificio uretral. Si conseguía orinar, entonces la operación había sido un éxito y ya podía empezar a gestionar un empleo para servir en la corte del emperador. En caso contrario, una atroz agonía esperaba al nuevo eunuco antes de su lenta muerte. El número de eunucos en ocupación imperial había caído a 470 en 1912, cuando cesó su empleo. Los eunucos castrados antes de la pubertad también se valoraban y se entrenaban en varias culturas por sus voces excepcionales que conservan una flexibilidad de niño y de otro mundo con tono agudo. Tales eunucos eran conocidos como los castrados, castrati. Por desgracia, la elección tenía que ser hecha a una edad cuando el niño aún no sería capaz de elegir conscientemente si debería sacrificar su potencia sexual y no había ninguna garantía de que la voz de niño permanecería después de la operación. En muchos otros pueblos también existía la costumbre de castrar a otros hombres convirtiéndolos en eunucos. Aún hoy existen en la India conocidos como jigres. Los mayoruna, a veces escrito mayoruna, son una tribu india de Brasil, generalmente llamados los matzés en el Perú y que no debe confundirse con los metís que practican una ceremonia nativa única que implica el uso del veneno obtenido de la piel de una rana, la phillomedusa bicolor, que sólo se encuentra en la selva tropical del Amazonas. Esta rana excreta una toxina, cambo, de su piel que los mayoruna inyectan en sus cuerpos. Aunque la ceremonia de la rana probablemente se ha practicado durante cientos de años por las tribus mayoruna y metís, es sólo recientemente que los científicos se han dado cuenta de ello y han comenzado a estudiar los componentes químicos de la toxina y sus efectos en los seres humanos. Los rituales son dirigidos por un chaman o curandero. Antes del curandero aplicar cambo a la piel de los participantes, estos beben dos litros de agua con el estómago vacío. Después se le quema la capa superficial de la piel con una varita de incienso. A continuación se aplica el cambo sobre la piel quemada, por lo que la secreción de la rana es absorbida directamente a través de la corriente sanguínea. Después de aplicar cambo, siguiese rápidamente una sensación de calor. La sangre fluye más rápidamente a la cabeza y la cara se vuelve de un profundo color rojo. Después de unos minutos surge una fuerte náusea que hace al participante vomitar. El dolor también, se dice, a veces es insoportable. También acelera el ritmo cardíaco y aumenta la temperatura del cuerpo. Los participantes comienzan a sudar y también pueden experimentar escalofríos. Aunque no es tan bien conocido como el ayahuasca, la planta alucinógena, vanisteriopsis capi, algunos de los productos químicos encontrados en la toxina rana venenosa pueden tener uso medicinal con un mal funcionamiento del cerebro, incluyendo la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson y la depresión clínica. Esto ha sido todo por hoy. Si el video te gustó, dale like y suscríbete, eso me ayudaría bastante con el canal. Sin nada más que agregar, hasta la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!